Señoras y señores, hoy se engalana esta noche para recibir una invitada extraordinaria. Antes de presentarla como corresponde, como presentamos a todos los invitados, yo creo que nuestro director nos ponga en pantalla un pequeño paneo de esta señorita, esta dama, que es muy particular, histriónica, verborrágica y por supuesto tiene un registro impresionante. Pero yo tenía muchas ganas de entrevistarla desde hace mucho, quiero que la vean en pantalla porque en unos segundos va a estar aquí. Adelante señor director. Quique Melendez, actriz, writer, comedian, and one of the few Latina producers in Hollywood. I wonder what made me think that I could come to Hollywood to make my dreams come true. I was born in a developing country, raised by a single immigrant mother in New York City from very humble beginnings. Do you know Quique Melendez? No, who doesn't know Quique Melendez? The way I met Quique Melendez was through Lupe of Tiveros. She's just this ball of energy. Just when I thought I was free, Quique drags me back in. There goes Quique trying to get all the attention again. Quique is like Oprah Winfrey and Roseanne Barr and Brett Butler, all mixed in one. I'd love to make people laugh and I'd love to entertain. My mom told me, I just didn't want you to grow up the daughter of a maid. This is my journey. All true, all real, from the heart. Todos estos hombres en América, lo único que quieren es mujeres, doble cero como esas bailarinas brasileras. Ustedes necesitan una mujer como yo con chichos. Y ella, reconocer a Hollywood, escritora, fundadora de una productora que impulsa el arte hispano, creó su propio programa de televisión y hoy lleva su buen humor sobre ruedas. Le vamos a preguntar sobre esto. Es algo más que una chica con chichos, es talentosa. Es Quique Melendez. ¡Sí! 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 ¡Qué chévere tu banda! ¡Ah, son chévere! ¡Qué lindo conocerte, Kiki! ¡Ah, igual! Me han hablado tanto de ti. De verdad, pero qué bien. No, ya. Estoy pagando de a poquito. Estoy pagando de a poco. No te preocupes. Porque deben ser los que debe. La gente a la que le debo. Kiki desde Hollywood para Galavisión. Locos y contentos para Estrella TV. Hop Tamales Live en Showtime New Network. En Showtime. Showtime. Y aparte, tu docu-comedia. Quiero contar esto rápido a la gente y ahora hablamos. Trasectoria de una comediante. Fue una de las pocas en llegar a los cines y calificó para los premios de la Academia en el 2016. Y ya quedó ese film como parte de la colección, que es importante, permanente en la Biblioteca de Artes y Ciencias de la Academia de las Películas. O sea, ya eres inmortal. ¡Ay, Aira! Pero, más que nada, lo que me da un poquito de emoción es que yo comencé la película y no estaba supuesta a ser de mi mamá. Y mi mamá se murió durante el tiempo que estaba haciendo la película. Entonces, cuando la pusieron en la biblioteca de ciencias, mi mamá va a ser inmortal porque toda la película se la dediqué a ella. Bueno, pero yo quiero que... ¡Aquí, a ver, a ver, está lindo! Yo nunca he llorado en una entrevista. Pero bueno... ¡Me haces llorar, Dante! Yo no hice nada, si acabaste de entrar, mujer. Acabaste de entrar. ¿Qué poder tienes sobre la mujer que me pones a llorar en cinco minutos? Kiki, no, yo creo... ¿Ves? Acabaste de demostrar una parte muy humana tuya. Porque uno puede verte así como una comediante exacerbada, por encima de la media, y sin embargo eres una mujer con sentimientos a flor de piel. ¿No es cierto? Mi mamá era una mujer increíble, como todas las madres. Tú sabes, inmigrante, luchadora, me daba todo, tú sabes, todo, todo lo que yo quería. Yo era una caída. Ahí te van a cazar un cleaner rápido, ¿eh? Acá está. Ah, ya, mira, ahí está, ahí está. Entonces, por eso es que te digo, entonces yo hice la película y iba a hacer, se iba a tratar de la trayectoria de una comediante. Sí. Y durante esa filmación, porque la película me tomó cuatro años, ¿entiendes? Y durante esa filmación fue el proceso que tu mami se adelantó a la eternidad. Exacto. Pero convengamos, Kiki, te voy a sacar de ese hoyo triste. Kiki, a mí me sorprende de algunos artistas en tu caso, muy poquito porque es un lujo, quienes aprenden a reírse de sí mismos y construyen el humor a partir de sí mismos. Porque gente que se ríe de otros sobran y generalmente caen groseros. Pero yo vi parte de tu startup, de lo que haces, te ríes de ti misma. Claro. No tendrías por qué, no digo que no te queda otra. No, te ríes de ti misma, de tus errores, haces bromas con tu cuerpo, con tu físico. Eso es fascinante porque logras empatía desde ser un antihéroe. Claro. ¿Cuándo aprendiste eso? Yo aprendí eso con una venezolana, una amiga que se llama Marucha. Y Marucha, no importaba, lo peor le puede estar pasando a esa mujer. Y ella te contaba la historia como que se estaba muriendo de la risa. ¿Tú me entiendes? Sí. Unas cosas, y yo me quedaba así como que, pero no estás quitándote las venas. Y ella, todos los cuentos eran cuá, 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 cuá. Por ejemplo, ella se había casado con un general venezolano, un hombre súper elegante, con buen, tú sabes, puesto en el gobierno venezolano. Viene a visitarme con sus dos pequeños niños y le digo, oye, ¿cómo está tu esposo? ¿Cómo está el sargento? Blah, blah, blah. Y me dice, oh, mi amor, se fue a Venezuela de vacaciones hace dos años y más nunca volvió. Y con una risa lo decía. Y más, nunca volvió. Bueno, pues ahí diciendo, ¿sabes cuántas mujeres lo contarían con una risa? Nunca volvió. Ahora contame cuál es la historia triste. Bueno, pero a mí lo que me gusta es que entre hispanos uno puede más o menos brillar si están encima de la media. Los gringos te consumen, eso es maravilloso, te tienen como un ícono. O sea, lograr que el humor trascienda la frontera de la cultura. Viste que los gringos no se ríen de lo mismo que nos reímos nosotros. Oh, no, definitivamente. Y esa barra es difícil. Pero yo creo que los gringos son mejores que nosotros porque nosotros somos un poco más. Por ejemplo, a mí me habían dicho, tú no vas a poder hacer un show de comedia con todos los latinos. ¿Por qué? Porque son groseros. Porque no nos reímos de las mismas cosas. Ah, claro. Y entonces, por eso toda la comedia viene de México. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces todos nosotros aprendemos al humor de México, pero no había comedia en español en los Estados Unidos de América. Para todo el mundo. Y yo y Mr. Lieberman lo hicimos. ¡Bien! El Estrella TV y todo el mundo me decía que era imposible y conseguí el mejor colombiano, el mejor dominicano, el mejor puertorriqueño, el mejor mexicano y lo puse todo junto. Es verdad. Y le dije a todos, vamos a hablar de la familia, de ser padres, de nuestras vidas, del amor, de las cosas humanas. No hablemos de política porque si un mexicano habla de su política, el resto de nosotros no lo vamos a entender. Pero mirá que interesante lo que dijiste. Y fue un hit. 1.4 millones de personas vieron el primer show. Impresionante. Eso es bárbaro. Bueno, mirá, yo soy fanático del stand-up, obviamente, como todos los que más o menos incursionamos en el tema. Y a mí me encanta un programa que produce hace muchos años Emilio Aragón en España, llamado El Club de la Comedia, ¿no? ¡Bien! Y uno escucha a los gallegos, bueno, a los españoles hablar, y uno, aunque algunas palabritas se le pierden, uno entiende todo. Y Emilio Aragón dice exactamente eso. No permitimos que hablen otra cosa que no sea la familia, el divorcio, el parto, las cosas que todos los humanos compartimos, sea boricua, mexicana o australiana. Tú sabes que yo hice sopa de ganso en España. ¡No me digas! Yo hice cuatro, creo que tres episodios. Conozco sopa de ganso, claro. Yo fui, sí, entonces me mandaron muchísimas palabras que querían que yo usara, por ejemplo, en vez de decir chamo o hombre, tenía que decir tío. O chaval. Y me mandaban unas palabras que yo ni entendía lo que estaba diciendo porque querían que yo... Pero las metías. ¡Qué interesante! Gracias.